¡Hola! Estás el príncipe y un sapo Y háblale, cuéntale Que nunca suma el clásico papel Que en nuestros cuentos tiene la mujer Y que tome la iniciativa Y háblale, cuéntale Que el espejito suele ser traidor Y es mentiroso porque el interior no se ve No se ve, no se ve, no se ve Y háblale, cuéntale Que no permita nunca que de ledo ante la mano Que hay mucha blanca nieve sometida a un tirano Que han gastado su vida Criando a siete enanos Pa' que sea tan libre como Cadí Tan alegre como Cadí Tan abierta y tan sincera Y que sea más bella por dentro Que por fuera como Cadí ¡Muchas gracias! Como Cadí ¡Bien, bien, bien!